Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen del satélite podemos observar nubosidad media y alta en gran parte del territorio nacional y también al paso de la corriente en chorro que atraviesa la parte del occidente, también el centro y sur del territorio nacional. Algunas áreas de lluvia observamos hacia algunos puntos del norte del país, también en el occidente, en la parte del oriente del territorio nacional, en algunos puntos también del sur y sureste del país y también en gran parte del territorio tejano. Ya podemos observar en la imagen de precipitación durante las próximas 48 horas. Para la Ciudad de México, mientras tanto, durante este sábado mínima de 9, máxima de 23 grados, cielo parcialmente soleado y así continúan las condiciones para este próximo domingo y lunes, mínima de 9 y 10 grados con máximas de 23 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Para la Ciudad de Monterrey, condiciones bastante agradables o favorables, cielo medio nublado, algo brumoso, mínima de 17, máxima de 26 a 27 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Cielo parcialmente soleado para este domingo y lunes con mínimas de 15 y máximas de 22 para este próximo lunes en el transcurso de la tarde. 10 con 25 los valores para Guadalajara, cielo parcialmente soleado y así continúan las condiciones también para este próximo domingo, domingo mínima de 11, máxima de 25 grados y 10 con 25 los valores para este próximo lunes en el transcurso de la tarde también para que lo tenga en cuenta. ¿Qué observamos en cuanto a las condiciones para el sur del territorio nacional? Hablamos de cielo parcialmente soleado o medio nublado, esto para Morelia, Cuernavaca, Manzanillo, Siguatanejo, Acapulco, Huatulco, con valores mínimos de 24, 25 grados y máximas desde los 30 hasta los 32 grados centígrados en el transcurso de este sábado también para que lo tenga en cuenta. Para León, mínima de 10, máxima de 25, cielo parcialmente soleado, así continúan las condiciones para domingo y lunes, mínima de 10, máxima de 24, 25 grados en el transcurso de la tarde. 9 con 23 para el área de Puebla, cielo parcialmente soleado, 10 con 23 los valores para este próximo domingo y lunes y así continúan las condiciones bastante favorables. 8 con 21, cielo parcialmente soleado para el área de Toluca y así continúan las condiciones para este próximo domingo y lunes, con mínimas de 7 y máximas de 20 a 21 grados centígrados en el transcurso de la tarde. 8 con 23 para Pachuca durante este sábado, cielo parcialmente soleado y así continúan las condiciones para este próximo domingo y lunes, mínimas de 9 y máximas de 22 a 23 grados centígrados en el transcurso de la tarde. 8 con 23. Observamos los detalles para el noreste del territorio nacional, también para el sur del territorio tejano, hablamos de condiciones de nubosidad variable, cielo nublado con lluvia y actividad eléctrica, esto en San Antonio, Corpus Christi, Houston, Reynoso y Nuevo Laredo, con valores máximos de 26 a 28 grados en el transcurso de esta jornada. Cielo parcialmente soleado para Ciudad Victoria, 29 grados y el valor máximo de 20 con 27 para el puerto de Tampico, con condiciones de cielo parcialmente soleado y así se mantiene también para gran parte del norte del territorio nacional. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con más información, que tengan un excelente día.